¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hit! ¡Le pegue en la pura jeta! ¡Fuera! 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 No lo veo Es el que estoy buscando ¿Dónde lo ves? ¿Dónde está? Hay otro por aquí Por aquí, en la zanja Hay uno en la zanja Poncho, trucha, hay uno en la zanja Héctor, ¿cómo van con Bobby? ¿Crees que se pueden ir arrastrando Las faldas del cerrito Para que lleguen al objetivo y le avienten la bomba, güey? ¡Ey! Acá se hay uno Acá se hay uno Acá se hay uno Acá se hay uno ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Voranse! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos a bordearlos! ¡Rápido! Poncho, jálate para acá, güey Te ocupamos acá, Poncho Vente para acá, güey Estamos ya solos, somos cuatro Vénganse, vamos, vamos Vamos, güey, tenemos solo este lado Irá bien, alguien apenas Vete por allá, Pepe A la izquierda, aguas Ahí viene alguien, agáchense, espérense Ok, va a reinserción Por ahí baja, por esa zanjita Por ahí Por ese caminito, güey Ah, venga, pues ya Vamos allá, güey, cuida aquí Ahí están, por eso, voy aquí Sí Vamos a tratar de ir por la lámpara, güey Me los voy a aventar Sigue su madre Ya vi un sniper, güey No, mames No, mames Ya lo vi Ahí, a tu izquierda, güey, ya Ahí, disparales ahí Si los ves ahí, por ahí van a salir Ya nos bajamos, güey, estamos atacando Este, se metió Héctor y Bobby, güey Están ya llegando al punto, güey Lanzan la granada, recto Lanza la granada, recto, en cuanto puedas, güey Si lo vi, si lo vi Te dieron, chingues Ni pedo, compa, vas para atrás Buenas, güey, bien jugados Héctor, Héctor, yo soy tus ojos, güey Tenemos uno nada más aquí a mi izquierda, güey Avancen más, métanse más, tú y Bobby, güey Tienen chance, está despejado todo eso arriba, güey Métanse, güey, métanse, métanse, métanse Entren, con precaución, entren, güey Con precaución Lo tienen muy, a 10 metros de ustedes derecho Ya lo vieron, eso, ahí está ¡Ah, esto, van! Ya está afuera, ya está afuera Vas para adelante, vamos ¡Avanza, avanza, avancen, avancen! ¡Ya va afuera, tranquilos! Ya va afuera ¡Ya va afuera! ¡Ah, jajaja! Buenas, buenas, sniper Voy afuera, me dieron ¿No, otro no? No, a ver Aquí No, güey ¿No, otro no? No No, 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 no No, 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 simón ¡Venga! ¡Juego, bien! ¡Venga, bien tronada, granada! ¡Venga, putos! ¡Vientos! ¡Uh! ¡Juego, eh, juego! ¡Bueno! ¡Venga, putos, bien! ¡Bien, Robert! Muy, muy bien ¡No! ¡No! Gracias.